El gobierno de Chile informó que hasta el momento ha habido 18 muertes, debido a las manifestaciones de los últimos días en la capital y otras regiones. Rodrigo Villa, secretario chileno del Interior, dio un nuevo balance del estado de emergencia decretado en el país. Mencionó que durante el martes 22 de octubre se registraron 54 marchas en el país, en donde participaron 220.000 personas. También resaltó que hubo una disminución de los hechos de violencia en relación con los actos del fin de semana. Respecto a los detenidos, el funcionario indicó que ayer fueron aprendidas 979 personas por su participación directa, mientras otras 592 por no respetar el toque de queda. Anoche se decretó un nuevo toque de queda en diferentes ciudades de Chile, el cuarto consecutivo, incluida la capital, las ciudades de Valparaíso y Concepción. La violencia en Chile comenzó el pasado 14 de octubre con manifestaciones de estudiantes en varias estaciones del Metro de Santiago por el incremento al transporte. A pesar de que el presidente Sebastián Piñera anunció un poderoso paquete de medidas, las manifestaciones se mantienen hasta el día de hoy.